Bueno, 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 buenas noches, muchas gracias, buenas noches queridos públicos, bueno, es uno no, una alegría, encontramos aquí en este programa, esta noche, otra noche más, no se despiesta, y yo voy a contar para ustedes una cosita, que creo que se va a ir, que o va a gustar, uno que llega a la consulta de Dordó, griscando Johnny Maro, Llegó a ese doctor Dice doctor Me reconoce usted Y dice el médico muy serio Ahora no caigo por las glores de mi madre Dice doctor Tengo un problema muy grande ¿Qué problema tiene usted? Dice el problema que tengo doctor Es que tengo doble personalidad Y dice el médico A él tú te la consultas que ya somos cuatro Cobarde Dice doctor Me duele el diodeno Del peso No puedo, no puedo más Doctor Tiene que ser una cédula Que hay por ese pedazo de cuerpo Pase usted a la pantalla Al ataque Entró en la pantalla Se mete a la pantalla Le dice el doctor Grisando Relájate usted ¿Cómo? Que se relaje usted Y hasta así metió la pantalla Y le corre Y así Y mira doctor Dice el doctor muy serio Lo veo muy mal Esto no lo cura Ni el doctor Dasta ña Lo veo muy mal Doctor que tengo Por las glories de mi madre Y dice el médico Tiene usted Cemento en los pulmones Agua en el vintre Y piedra en el riñón Y dice el doctor Milagro, milagro Lo uso Para hacerme un chalet Bueno Bueno uno montado Uno montado En un coche borracho También En medio de la calle Montado en el coche En medio de la calle Y pasa la meretérica La guardia de mi Y así dice Tú ves ese coche Que está muy malamente ahí ¿No? Está en medio de la carretera Mi centro Esta le voy a poner Una multa Que no se la va a quitar Ni perri manso Vamos por ahí Se acerca el coche Y dice Buenas tardes Y dice Te me han robado Aleluya Me han robado a mí Me voy a cagar en sus muelas Me han robado Y se acerca el agua Y dice ¿Qué le han quitado a usted? Dice Pues me han mangado Una pila de cosas ¿Qué le han mangado a usted? Dice Pues Una cosa re honda Que lleva el coche Adentro Se la han llevado Y dice El de la meretérica Dice Eso lo que está usted diciendo Eso es El volante Me la han robado Se la han llevado Dice El de la guardia Dice ¿Usted cómo se llama? Dice Antonio García ¿Cuándo la hacía usted? Dice Después de los dolores ¿Qué le han quitado a Madrid? Un hierro Que hay abajo En el coche Por la misma de casa Que hay abajo Se chucha Y después está así Cuidadín 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 Dice Eso es El embrague Y dice Me la han vangado también Me la han robado Por la gloria de mi madre Me la han robado ¿Qué le han quitado a Madrid? Dice Una cosita Una cosita Que se pone en un lado Que hace así Allí Allí En el sacro monte Vive una gitana Orgullo Cipría Como el pedenado Que a nadie Hace caso Y nadie se pía Cuando de cariño Me viene Hablao Ganaste Ganaste Allí Y dice Y dice El guardia Se vi Y dice El de la Meretérica Dice Eso es El casé Dice Pues me la han Quitado a mí Me la han robado Por la gloria De mi madre Se la han llevado Y dice El guardia Se vi Al otro Dice Relájate usted A usted No le han quitado Nada Usted está sentado En el asiento De atrás Cobar Uno que llega Uno que llega A un bar Con los ojos hinchados Físicamente Moralmente Diplomáticamente Entró En el bar No pido No pido Se acerca el bar Dice Dame un capelito Pero había un amigo Suyo En el mostrado Y vio a este de llegar Con un noamatoma En los ojos Desprendimiento De retina Los ojos hinchados Y dice Pepe ¿Qué está pasado? Dice Cállate Cállate Mi mujer ¿Qué pasa con tu mujer? Mi mujer Cinturón negro ¿Cómo? Mi mujer Cinturón negro Y tu guanta Que te pegue Si es que no puedo Hablar con ella Le doy la razón En que no la tenga Por la gloria De mi madre Me espera Y hasta ti A él Y no ve lo que me da Y dice Si no me vengo Me mata No ve lo que me ha dado Levanta la pierna Mi mujer Tiene la pierna Como una cuna De un niño chico Mira si tiene La pierna grande Mi mujer Que tiene el 44 De pie Se queda dormido De pie Y hay que chucharle Para que se caiga Por la mi madre No vea que pedazo de pie Y dice Y tú no le echas valor Yo no puedo Pelearme con ella Porque hasta ti Levanta la pierna Y llega A recomendar La puerta está vacía Quiero ir No me puedo acercar Dice Te voy a decir una cosa Te voy a dar un consejo A poco a poco Se va a apoderar de la casa Haz lo que yo te diga a ti Dice Por la mi madre Me da vergüenza Por la mañana Salgo de la casa A los niños Le pegan a la mujer Cobarde Ojo Cómo te lo son Haz lo que yo te diga a ti ¿Qué hago? Tú llegas hasta los tres más tarde No Me va a matar Más tarde Y tú le echas valor Y le dice Aquí el que mando soy yo Tú haz así Y tú el bloque de pie Bien Bien Pepe Ahora Viva tú La echas valor Que de años Te está pegando tu mujer Ya se ha revelado Aquí el que mando soy yo Retirada la mujer La mujer detrás de Oh lo que te voy a dar No ve lo que te voy a dar Por la mi madre Y el mario roneando Tú guisa muy malamente No soy el mismo de antes He perdido la visión sexual Le digo menos Que el sobaco Un churrero No soy el mismo de antes No vale nada La casa la estoy pagando yo Y la mujer así Y se fue para el mario El mario asustado En el salón El salón tenía A lo menos 40 metros De grande El mario asustado Se fue para la ventana Lo arrinconó A la ventana Que caía a la calle O sea para siempre Hasta luego Lucas No pido No pido No pido No pido No pido